Hola, bienvenidos. ¿Te gustan las brujas? Entonces hoy vamos a realizar una que podrás sentar en cualquier repisa o estante. Para construir nuestra bruja utilizarás cartón, cartulina, lápiz, goma de pegar, tijera, un poco de piedrecitas o arena, un pedazo de cordel, pincel y pintura. En la cartulina dibuja la brujita o el personaje que quieras realizar. Recorta esa primera pieza y con ella marca otra que será el fondo de tu figura. Corta una tira larga de cartón de más o menos 2 centímetros de grosor que pegarás a la pieza del fondo y te servirá para separar las dos caras. En la cara delantera debes perforar los huequitos que te servirán para atar las piernas. Prepara las dos piernas con tubitos de cartulina, los estrechos para las piernas y los anchos para los zapatos. Ata el cordel a las piernas y después amárrala a la cara delantera. Añade las piedrecitas en su interior. Pega la cara delantera al cuerpo. Ahora, pinta las piezas del color que prefieras. Ya seca, puedes sentarla donde más te guste. ¿Verdad que quedan bonitas? Cuando termines la tuya, mándame una foto para ver cómo te quedó. Aquí tienes mi correo. Los veo pronto. ¡Suscríbete al canal!